Con la fuerza de siempre llega Rebelión Señoría yo vengo a confesarme Toda, toda la verdad Porque a mí el licor me ha hecho olvidar Que a mí me tortura mi amarga verdad Señoría tiene que confunderme Yo no, no supe quién ser Se rieron de mí, no hice sin pensar En el valor que ellos tenían para mí Mi hermano mayor que vino a cenar Mis hijos no estaban, no iba a imaginar Me hicieron tomar, mareado dormí De parte en mi habitación yo los vi Ni un segundo dudé Y del que aconsequé mi arma Ni un segundo dudé Y los muestré Sin decir nada, ni nada Se rieron de mí Con su traición que no esperaba Se rieron de mí No me arrepiento yo de nada, de nada De repente, llegaron mis hijos Y me preguntaron ¿Dónde está mamá? Yo les dije Mamá se ha marcado No me perdones, me importa Ella no volverá Para ti con cariño Uruguay Mi hermano mayor que vino a cenar Mis hijos no estaban, no iba a imaginar Me hicieron tomar Me hicieron tomar, mareado dormí De parte en mi habitación yo los vi Ni un segundo dudé Y del que aconsequé mi arma Ni un segundo dudé Y los muestré Sin decir nada, ni nada Se rieron de mí Con su traición que no esperaba Se rieron de mí No me arrepiento yo de nada, de nada De repente, llegaron mis hijos Y me preguntaron ¿Dónde está mamá? Yo les dije Mamá se ha marcado No me perdones, me importa Ella no volverá Señoría, vengo a confesarle toda la verdad Porque el licor El licor me ha hecho olvidar Que a mí me tortura mi amarga verdad Mi amarga verdad brar No me perdone, no me perdones, me perdones Númerojar